¡Que onda timis! Bienvenidos al fin de semana, fin de semana, viernes, hermoso viernes de Parigordo. Bueno digo viernes pero en realidad es fin de semana de Parigordo y como todos los viernes o la mayor parte de los viernes vamos a buscar a este gordito. Y el día de hoy Monomi nos ha dicho, ha bendecido con el tip de que el Parigordo está salvaje, está en una fiesta salvaje en los salvajes. So allá nos dirigimos, vamos a los salvajes a ver si lo encontramos. Uy no me había dado cuenta que son slimes, que chido. Que wey nunca he visto que la parte de arriba son las caras de los slimes. Ok, estamos en los, au, hey tranquilo. Nunca había tocado que me recibieran con un golpe tan rápido. Vamos a ver en los salvajes en que parte lo salvaje está. Hay bastantes largos ferales, eso sí. Algunos que ya se volvieron locos comiendo plor de otro slime. Pero, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro querido gordito? Al menos por este lado parece no estar. De este lado tampoco. O sí, ya no me fijé. Vamos a ver si al final. No, no está. Al menos aquí no. Creo que está hasta los por el lado del otro lado del mar, donde está más seco. Sí, me suena que sí, me suena que está hasta la otra dirección. Vamos por allá. Y como algo es que tampoco hay un mapa aquí como que para decirte que, ah, sí, ya estuve aquí. Eh, o falta estar aquí. So, hay que andar paseando por todos lados también. Oh, ole. Está hacia acá. Por aquí abajo. No, por acá arriba. Opa. Ah. 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 No, es un gordo rosa, pero no, eh. Digo, es el largo rosa, pero no es el gordo rosa que yo estoy buscando. Hmm. No, dijeron lo salvaje. Ah, ya lo escucho, ya lo escucho. Ya lo escucho. Ya lo escucho. Y ya lo veo. Perfecto. Aquí estás, querido gordito. Hola. De hecho, mira, está rodeado de otros ornamentos. Que no son los ornamentos del día de hoy. Al menos, lo que yo sepa. Ja. Vamos a ver qué nos espera el día de hoy. Ah. Todas las cajas cayeron aquí adentro. Perfecto. Ok. Si son, por alguna extraña razón, dos veces que ha tocado aquí el gordo y son los mismos ornamentos. Ahora estoy pensando que los ornamentos no cambian dependiendo del lugar del gordo. O sea, si el gordo siempre aparece aquí, ¿siempre son los mismos ornamentos? Ja, ja. Extraño. Regular. Oh. Planeado. No lo sé. Estoy divagando. Haciendo tiempo. Ok. Vamos de regreso a la casa. Chirum, chirum. Y listo. De este lado. Es más, voy a cesar. Bueno, yo sé que los ornamentos salvajes ya los tengo. Entonces, vamos a ponerlos aquí. Ah. Un poquito por aquí. Y que adornen un poquito más el rancho. El de rayas moradas. Obviamente, ya lo tenemos. Estoy segurísimo que ya. Ah. De hecho, hasta el salvaje y todos los demás. No debería haber problema. Ah. Rayas moradas sí está. Y salvaje. Sí, ahí está también. Ornamentos salvajes. Ornamentos rayas moradas. Es de los otros ornamentos del fin de semana del día de hoy. Y ya saben dónde encontrarlo. Rápidamente, sencillamente, fácilmente. Tenemos los ornamentos para el fin de semana. Timis. Espero que les haya gustado mucho. Espero. De hecho, es el primer Pari Gordo del fin de... Ah, no. No es cierto. El año nuevo ya pasó. De hecho, el primero fue el de la semana pasada. Ok. No. Ignórenlo. Creo que ya le estaba diciendo que no lo sabía de ese año nuevo. Pero sí. Ya los había hecho. Ok, Timis. Nos vemos. Hasta la próxima. Ya lo saben. Todos los sábados en vivo. Todos los viernes. Pari Gordo. Y resto de series entre semana. Por ahora, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.